El expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó a todos los más cercanos, a los más fuertes líderes del Partido Centro Democrático estuvo presente María Rosario Guerra, estuvo Juan Manuel Daza estuvo María Rosario Guerra, Juan Manuel Daza estuvo presente también en esa reunión Miller Soto que es un nuevo candidato al Senado de la República pues que es de la región estuvo pendiente, también Fernando Araujo estuvo en ese mismo encuentro María Fernanda Cabal la senadora María Fernanda Cabal quien dio a conocer a través de sus redes sobre el mediodía que el presidente Álvaro Uribe Vélez la había llamado y la había solicitado que fuera ese encuentro en Barranquilla donde tomarían una decisión la senadora Cabal estuvo allí, estuvo con el resto del equipo estuvo, se me estaba pasando estuvo el número uno en la lista del Partido Centro Democrático del Senado el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe quien los acompañó también pues muy bien estuvieron valenteando y en últimas el doctor Oscar Iván Zuluaga dio a conocer que ante el maltrato recibido por parte del equipo Colombia pues no iba a esa coalición varias preguntas nos hacemos doctor Fernando el viernes conocí yo de un documento que emitió el Consejo Nacional Electoral donde preguntaba a los partidos si iban a hacer o no coalición el viernes lo que supone y ahí no hay término establecido lo que supone que la cuestión era de horas para que se definiera y así mismo se pueda proceder de cara a las consultas porque hay que imprimir tarjetones y hay que organizar la logística de esas consultas interpartidistas pues muy bien le dicen no al tema de llegar al equipo Colombia pero algunos muy enterados dicen que el presidente Iván Duque estuvo muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en el partido centro democrático y el equipo Colombia de hecho estuvo inconforme con la con la respuesta que dio Oscar Iván Zuluaga al equipo Colombia y por lo mismo pues rechazó que le dijeran no al equipo Colombia pues bueno pues el equipo Colombia es el que rechazaba Oscar Iván Zuluaga todo indica que una llamada larga después de de la decisión que tomó el presidente Uribe el doctor Oscar Iván Zuluaga respecto de no ir al equipo Colombia y que hubo una discusión evidentemente entre el mandatario y y el señor doctor Oscar Iván Zuluaga eso es lo que dicen algunos chismosos que están muy bien enterados del tema no fue cordial y algunos se traen a decir que lo último con lo que se cerró es que si ustedes tomaron esa decisión pues bueno no cuenten conmigo no sabemos que eso haya sido así es inclusive algo que han publicado otros portales lo han venido diciendo respecto de cómo quedaron las cosas no sabemos qué vaya a pasar al final pero lo cierto es que el equipo Colombia no recibió al doctor Oscar Iván Zuluaga y se decía que en la tarde del sábado se iba a definir mejor dicho en momentos en que Oscar Iván Zuluaga anunciaba que no entraba el equipo Colombia estaba a punto de recibir a Oscar Iván Zuluaga y pues se llevaron la sorpresa de escuchar que ya no iba a ir con ellos bueno y entonces ahí está detrás el presidente Iván Duque detrás no sabe uno de quién ni detrás para qué pero en fin eso es lo que está pasando Duque llamó a Zuluaga a raíz de su retiro del equipo Colombia o de su negativa a participar dentro del equipo Colombia el centro democrático en fin y ahora los culpables de esa ruptura doctor Fernando entre el centro democrático y el equipo Colombia qué van a decir alguien cree que el equipo Colombia con sus candidatos Federico Gutiérrez y David Barguil bueno y dirían Francisca Toro tienen el poder para detener a Gustavo Petro o sea ellos solos en primera vuelta si las cosas siguen como van estamos en peligro de que en primera vuelta gane Petro ese es el peligro si seguimos en este proceso de equivocaciones y de ineptitudes en el momento de manejar la cuestión política peligroso peligroso si porque el que si está organizado es Petro y lo dejó ver este fin de semana hubo dos eventos uno el sábado y otro el domingo el sábado en Bello Antioquia donde por lo menos había 3000 asistentes vi su intervención lo escuché vi las imágenes de las personas porque usted sabe que en esta nueva era de las comunicaciones y las redes sociales suelen alterar suelen manipular las fotografías y a veces uno sabe si son reales o no lo que se estaba mostrando pues muy bien realmente si aterrador le digo que da escalofríos ver como logró llenar la plaza de Bello el señor Petro pero además repitió la dosis en Villavicencio el día domingo donde también logró una importante asistencia calculando 5000 o 6000 personas entre ambos eventos el fin de semana Petro logra lo que hasta ahora ninguno otro se propone llenar una plaza pública temar doctor Fernando y bueno con un agravante y es que así sean propuestas pésimas traídas de los cabellos Petro es el único que tiene una agenda clara y es el que está marcando la agenda de los demás candidatos y precandidatos a la presidencia de la república y volviendo un poco al tema del equipo por Colombia si el equipo por Colombia desechó el apoyo del centro democrático es porque están seguros de que el apoyo del uribismo es un lastre entre comillas un lastre para su campaña pero es que están ignorando doctor Fernando que el centro democrático es la fuerza política más importante del país es la bancada más grande del congreso y además tiene participación política a lo largo y ancho del país pero bueno la decisión de Zuluaga al final es sensata digamos en el sentido que uno no puede estar a donde no lo quieren sin embargo es negativo para la derecha por supuesto digamos que lo que tiene que buscar ahorita Zuluaga es una alianza con salvación nacional que es un movimiento de derecha no avergonzante y con los cristianos con el partido Colombia Justa Libres porque al final son esos partidos que tienen y con el partido conservador y con el partido conservador que son partidos con los que hay indudablemente afinidad ideológica y hacer una candidatura entonces de derecha y si vamos a hacer una candidatura de derecha pues hay que endurecer el discurso en muchos sentidos que eso es lo que muchos uribistas digamos que no le perdonan al candidato Oscar Iván Zuluaga y es que se mostró al principio muy like muy suave muy a favor como de los acuerdos de que esto ya era un hecho que iba en marcha de que no se podía reformar la JEP que más o menos nos tocaba aguantarnos el tema entonces hay que endurecer un poquito el discurso y si vamos a hacer una alianza que sea una alianza de derecha centro democrático salvación nacional partido conservador Colombia Justa Libres y bueno ahí si ya tendrán que pensárselos los del equipo por Colombia si no se unen porque la situación no pero es que ya no se unieron ya no se unieron bueno yo insisto o sea ya la primera vuelta va así como va la fotografía es esta yo no sé Mar yo creo que todavía falta es que el 13 hasta el 13 de marzo hay chance de que se unan no 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 pero piense que las consultas interpartidistas requieren de una logística que era lo que yo estaba diciendo y se requiere la impresión el acomodamiento de las mesas y los puntos donde la gente va a votar entonces no es como tan fácil pensar que de tener más tiempo para seguir hablando del tema y discutiendo porque pues tiene que organizarse para que haya un tarjetón donde la gente diga vea yo me voy con este que en el equipo Colombia yo elijo a este el tiempo se les ha agotado me parece a mí y vuelvo y repito el viernes conocí un documento que se le envió a uno de los partidos políticos a uno de los 23 partidos políticos donde le preguntan usted va a hacer o no coalición y pues obviamente el partido tenía que responder inmediatamente a esa pregunta que le hacían para mí el tiempo se agota el día en que la gente vaya a las urnas ahí se agota el tiempo hasta entonces todavía es posible que el ciudadano tome la decisión que corresponda y que esté por encima de su partido político de su grupo de supuestos amigos ese es mi parecer esta es una decisión del ciudadano y el ciudadano se manifiesta el día que vaya a las urnas de mar y todo todo ¡Gracias!